Un sábado para tu montaña, tu recompensa. Un contesto para comemorar. Te hará un rider incluso más rápido. Bienvenidos al canal, soy Melenzi. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el logro llamado Bestia of Fury antes de que estuviera de moda. Este logro forma parte del DLC llamado Corazones de Piedra y para conseguirlo tenemos que conseguir todo el equipo of Fury para la armadura y para el caballo y al menos una espada of Fury. Durante el propio DLC es posible que ya consigamos la mayor parte de los objetos necesarios, aunque como esto es bastante aleatorio, yo voy a mostrar una manera de conseguir todo lo necesario en cualquier momento siguiendo unos pequeños pasos. Si en tu caso concreto solo te falta alguno de los objetos y no quieres ver todo el vídeo, en la descripción te dejaré el momento de cada cosa por si solo quieres conseguir una espada o por ejemplo alguna pieza para el caballo. En primer lugar te voy a mostrar cómo conseguir todas las piezas para la armadura. Posteriormente te enseñaré cómo conseguir la espada y las piezas para el caballo. Si solo te hacen falta una espada o las piezas para el caballo, echa un ojo a la descripción y te puedes ir al momento exacto si así lo deseas. Para conseguir las piezas de la armadura vamos a ir a este comerciante que es parte del DLC y le vamos a comprar un diagrama, el del sable en este caso nos va a decir que necesita unos pergaminos. Se va a activar una misión en la que realmente lo que tenemos que hacer es ir a encontrar una serie de pergaminos de la armadura, de una armadura ofiri que le vamos a llevar, nos va a dar duplicados y nosotros ya vamos a tener la posibilidad de crearnos nuestra propia armadura ofiri. Es una misión en la que tenemos que ir a pelear con diferentes grupos en diferentes zonas, le saqueamos los cofres y vamos a ir consiguiendo los pergaminos de uno en uno. Son cuatro así que tenemos que ir a cuatro de estas zonas que os voy mostrando a continuación. Como digo una vez ya tenemos los cuatro pergaminos vamos a hablar con el comerciante, se va a terminar la misión, nos va a dar los duplicados de los pergaminos y vamos a ir a Johanna por ejemplo que es una hermera maestra a crearnos nuestro propio equipo ofiri. Y ya vamos a tener todas las piezas de la armadura posteriormente os voy a mostrar cómo vamos a conseguir la espada y las piezas para el caballo así que cuando lleguemos a ese momento os sigo comentando. Y ya vamos a tener todas las piezas de la armadura posteriormente os voy a mostrar las piezas de la armadura posteriormente. Y ya vamos a tener todas las piezas de la armadura posteriormente. Y ya vamos a tener todas las piezas de la armadura posteriormente. Y ya vamos a tener todas las piezas de la armadura posteriormente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tiene piezas para el caballo. Le falta la silla. Pero la silla se la vamos a conseguir a este mismo personaje. Pero de otra forma. No comparándosela. Le vamos a retar a una carrera. Os voy a mostrar como lo vamos a conseguir. Le ganamos la carrera. Y nos va a regalar una silla o firilla. Si tuviéramos todas las piezas restantes. Conseguiríamos el logro. Como os voy a mostrar a continuación. Y eso es todo. Espero que el video os resulte de ayuda. Que os guste. Que me deis un like si os ha gustado. Que os suscribáis al canal si queréis recibir este tipo de contenido. Y nos veremos enseguida en un nuevo video. Chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!